Queridos hermanos, en este día somos bendecidos siempre por el Señor con su gracia y más aún porque nos viene su palabra que se nos entrega. Hoy leemos del capítulo 7, 6, 7, 8, 6, 13, 20, 22 del libro del Génesis. Nos dice, cuando las aguas del diluvio se precipitaron sobre la tierra, Noé tenía 600 años. Y luego vamos más adelante porque después de 40 días dice que Noé sale, primero envía la paloma de la paz para ver si ya vino, las aguas ya han bajado. Y entonces así al final envía esa paloma y esta regresó, dice, al atardecer trayendo en su pico una rama de olivo, una rama verde. Esto también es muy interesante porque significa esa paz que hace Dios con el hombre, con la humanidad, el olivo está representando esto. Pero lo más importante es lo que viene posteriormente. Luego dice, Noé levantó un altar y tomando animales puros y pájaros puros de toda clase, ofreció el holocausto sobre el altar. Cuando el Señor aspiró el aroma agradable se dijo, nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre. Porque los designios del corazón humano son malos desde su juventud. Ni tampoco volveré a castigar a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Entonces, esta es la gran alianza que se hace con Noé. Es un recomenzar. Justamente esta era la idea principal, ¿verdad? Del autor sagrado. Que quiere decirnos, pero miremos ahora en un sentido positivo y en un sentido también de futuro para nosotros. Tanta maldad como comenzaba anteriormente el texto, donde el hombre peca, donde el hombre se aleja de Dios, donde los designios y la mente del corazón del hombre solamente dice buscan la maldad. Pero aquí después de que Dios ha salvado a esta porción de la humanidad en la persona de Noé, como se nos explica, también ahora viene esta alianza, este berit, que quiere decir un contrato. Hacer una alianza nueva. Es esa alianza del corazón que se abre a Dios y que responde a lo que es el designio de Dios, que responde a aquello que es la voluntad del Señor. Y entonces podemos hacer esta alianza con el Señor y podemos decir nunca más, ¿verdad? Dice el Señor, castigaré a los seres vivientes como acabo de hacerlos. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros y una protección especial también para toda nuestra familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.